En 2015 hubo 19.038 accidentes de tráfico en Euskadi, una media de 52 al día. En muchos de ellos, una mínima distracción al volante fue la causa. Si vas a usar tu móvil mientras conduces, recuerda que hablar por teléfono multiplica por 4 el riesgo de accidente grave. Y escribir un mensaje de texto lo multiplica por 23. Conocemos los riesgos. Seamos responsables. Gobierno Vasco. Compromiso con las personas. Gracias.